Nosotros acá tenemos todos los miércoles de 2 a 4 el grupo de unidad de gestión de P.A.M. Vegetales que es un taller que tiene 29 años, funcionamos acá en el vivero de la Universidad, de la Facultad de Aeronómica Veterinaria y hoy particularmente tenemos la venta de plantas y la exposición. La idea es que invitamos a toda la comunidad y la comunidad universitaria también para que conozcan lo que hacemos porque producimos un montón de grupos de plantas diferentes y bueno, también aprovechamos la venta para recursos, porque siempre necesitamos macetas, tierra y demás, que eso nos viene bien. Y también hacemos el asesoramiento de cada una de las plantas. Acá los alumnos estudian durante 2 años y hay gente que viene hace más de 20 años, así que hacen un buen asesoramiento del cuidado de plantas. ¿Cuáles son las tareas diarias que se realizan para poder llegar a esta actividad que se desarrolla hoy? Bueno, ellos van cursando diferentes niveles y llegan a lo que es hoy unidad de gestión. Ellos vienen, arman sus propios proyectos, por ahí encuentran especies diferentes o quieren innovar en alguna otra especie dentro de su grupo, porque tenemos diferentes grupos de cactus, de bulbosas, de aromáticas medicinales, salvia y jazmines, huerta. Entonces, lo que hacemos es todos los miércoles trabajamos, básicamente producimos diferentes tipos de plantas, pero también armamos proyectos. Por ahí trabajamos con escuelas, de acá nos vamos a las escuelas, también acomodamos los patios y ciertos lugares de la facultad que nos van pidiendo. Así que, bueno, trabajamos todos los miércoles en eso, digamos, y en innovar también diferentes tipos de especies. ¿Cuál es la devolución que usted obtiene por parte de los alumnos? La devolución es única, porque ellos vienen acá y es pura felicidad. Ellos vienen acá, es una parte social importante que se hace del PEAN. Ellos vienen acá, se hacen amigos, están en el mate, además de trabajar, esto tiene una parte de trabajo, pero una parte de que ellos tienen amistades. Ellos vienen re contentos a trabajar, tienen mucha voluntad. La devolución es inmensa. A mí me encanta venir y a ellos les encanta venir. Son más de 60 que vienen los miércoles y trabajamos acá todos juntos y es re lindo, porque vienen mucha gente que está sola o que, qué sé yo, busca trabajar, hacer otra cosa diferente, porque además ellos también aprenden mucho acá. Y bueno, acá es toda una comunidad, somos una comunidad de taller y es mutuo, digamos, la devolución, es mutuo, es re lindo.